Este set es presentado por Eduardo Castillo Un nuevo concepto que concentra la música que se toca en los mejores clubs de todo el mundo Y recopila solo a éxitos que luego los lleva al lugar en donde tú te encuentras Master Mix La Fantasía Electrónica Somos la nueva generación vanguardista capaz de hacer realidad tus deseos Porque solo tenemos un objetivo Y es el de hacer de tus noches las más inimaginables Master Mix in the house El gigante de Tabasco Es el momento de comenzar Es el momento de hacer que las paredes tiemblen Y que la escena musical desprenda todo su cargamento de adrenalina Bienvenido al llamado de la profecía que aquí se cumple Miles y miles de personas han sido testigos de la inminente e imponente trayectoria Que día a día nos vamos forjando Con ustedes El sonido disco que ha evolucionado tus noches Master Mix La Fantasía Master Mix El gigante de Tabasco Y para llenar de color la pista Llega ante ti Uno de los mejores DJs de todo el sur de México Aquí está su DJ Mil por ciento recomendado Por los artistas que tú escuchas ¿Cómo estás? Yo soy Alex Alexíntec Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanes Yo, yo, familia Soy Daddy Yang Yo soy Lutero Quiero invitar a la gente DJ Eduardo Usman El máximo exponente de la música mezclada En el sur de México DJ Eduardo Usman Master Mix El gigante de Tabasco Bienvenidos Master Mix Vamos a bailar chicos Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Vamos a divertirnos esa noche Balancán Ya tenemos Reina y Rey Así que Vamos a divertirnos un rato Dice Viva México Para el contador Para los amigos el contador José Manuel Sánchez El A.O. Saludos Para el contra José Manuel Y para los amigos DJ Carva por supuesto Que nos acompañe aquí En esa gran noche Y para Chelo Que le pasó la mano a la culebra Y para el Toto Mix Vamos a bailar chicas La prisa se vio Rámonos Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Y para la mañana Y para las dos ¡Sí! ¡Sí! pues vamos chicas vamos a bailar para el karma y para el che reche para el aire donde quiere que se eleva para hernesto barrientos y toda su familia vamos a darle movimiento mi gente como estamos valencam donde esta el rey que abra la pista el rey con una chica sexy vamos a darle movimiento mi gente para los chicos del tecnologico donde estan los chicos del tecnologico profe ahi esta presente el profe que buena onda mira quiere tirar el flow intenso al profe verdad le quiere pasar la mano de la culebra para Fernando Escribel de parte de Iván de Santa Rosa como le damos saludos venga para Chucho Mix estamos grabando en vivo este cotorreo para todos para el Ken manden sus saludos chicos vámonos para el rey de parte de la Pipi dímelo mi gente dímelo ahora si que la cosa se va a poner el Game Henry vamos para allá si quiero ahí, 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 nada más si quiero dale, 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 papá donde estan las mujeres las chicas solteras se van a caer vamos a bailar chicas ya estamos en el aire para Guadalupe González acercar de Nostra Vasco La vida ¡Vamos! ¡Vamos! La vida ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ya somos en el aire chicos! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Royano Anorrio! ¡Va igual si se ve! A ver... Queremos ver la primera pareja en la pista. A ver, la primera pareja en la pista, la quiero ver en esa noche. ¡Va igual si se ve! 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 Así es, iniciando el cotorero en esta noche para las chicas, ¡vámonos! ¡Vámonos dice�, vacetemos viendo el video y regresaremos con el video y el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Báilale sexy Saca los pasos prohibidos Báilale pues Báilale chero Era muy bonito esa noche De parte de la banda De Valenque Pura agua loca papá Pura agua loca Mira Pura agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Sienten la música, papá! ¡Ritmos! ¡Ese ritmo está sonando fuerte! ¡Ahora que te lo bailes, Valenque! ¡Tócame, tócame, tócame! ¡Vamos a bailar! ¡Tócame, tócame! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vuela. La porra te cedula. Manos arriba, manos arriba, dice. Échale, guachín. Échale, guachín. Échale, guachín. Quinta música electrónica, ¿esa noche? Para el Conta, para el Conta Mami y Chucho Blanca Que le pasó la mano a la culebra ¡Arola Chucho! Pásale la mano a la culebra, papá ¡Vamos arriba y saltando! ¡Arola Chucho! 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 Si tú no es sola, a media vuelta, danza tu culo, tu me cancia ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu culo. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailarte controla tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, que convierte en pie. Si tú no es sola, a media vuelta, danza tu culo, tu me cancia ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu culo. La sentión para tu culo, en la estrella de un lado, que va a llegar pegado. En el peguen de tu culo, la salió la tuya, en la valla por la pila, que va a llegar pegado. Oye, 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 o ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.